Nace en Valladolid y Morelia, Michoacán. En 1810 se une a Miguel Hidalgo, su maestro. En el movimiento independiente, Morelos redacta el documento Sentimientos de la Nación, que sirvió de base para el Congreso Nacional Constituyente en 1813. Morelos fue el personaje más destacado de la independencia de México. Como él mismo se nombró, fue un siervo de la nación.